Música Vamos haciendo una maniobra, hay que quitar el suelo para que cuente para tal vez Vamos a la tal, ok El objeto número 12 Marlin azul Bien equipo Música Master del Golfo, signo de uno de los mejores torneos de pesca de Marlin y de otras especies en México Un gran amigo, Jorge Ortiz Parte de este comité, en este momento pequeño, pero está jalando causas para tener de los mejores eventos de pesca deportiva en México Felicidades Jorge Gracias, gracias, bueno es lo que estamos buscando, tenemos un año ya haciendo torneos de pesca Esta es la segunda edición del Magno de torneos de Marlin Así es, la segunda edición de Marlin, atún y especies varias Ok, este, como lo sienten, digo primero la felicitación, organizar un torneo ya lo estás viendo que no es nada fácil, tiene muchas, todo el mundo quiere un evento pero nadie quiere entrar a organizarlo Así es Sin embargo han tomado esa iniciativa, la alternativa y lo están haciendo bien Pues mira, es lo que estamos intentando, hicimos la primera edición el año pasado, en muy poco tiempo, tuvimos un éxito que bueno para nosotros fue relativamente bueno No, sonó muy fuerte en México, tengo que decirlo y reconocerlo, segundo año, excelente Pues si, estamos, la verdad, felices, estamos contentos, nunca nos esperamos ese recibimiento con la comunidad pescadora Estamos duplicando las expectativas que teníamos para este torneo y estamos muy, muy, muy contentos ¿Cuántas embarcaciones traemos? Pues hasta ayer eran arriba de 60, todavía en la noche se siguieron inscribiendo gente, yo creo que vamos a estar por las 63, 64 embarcaciones Probablemente más, a lo mejor 65 embarcaciones, embarcaciones de Tamaulipas, de Tampico, de Tuxpan De Tuxpan Por supuesto de Veracruz, de Progreso, de Cozumel De hecho ayer llegó una persona de Manzanillo, llegó de Manzanillo, jalando su lancha ayer en la noche a inscribirse ¿Qué esperan de este torneo? Lo único que esperamos ahorita es muy buena actividad, un torneo muy competido, que haya mucha báscula Y básicamente pues ya ahorita ya lo sentimos un éxito, es solamente cerrar con un muy buen torneo y una muy buena competencia Nos platicamos en la mañana, ojalá las capturas sean buenas, sin embargo este torneo ya es un éxito, lo mencionamos El crear, el fabricar, el poner en la mesa, el presentar una fiesta para los pescadores deportivos Que estamos esperando esto, poder reunir a esa fraternidad de pescadores y poder venir a platicar Poder venir a soltar las líneas, poner las lanchas, los compañeros, bueno, es un éxito desde ahorita Jorge, muchísimas felicitaciones Muchísimas gracias Ricardo, gracias por estar aquí Para Paco, la verdad están empeñando el alma, lo están haciendo con todo el corazón Y esto es amigos, el torneo de Marley de Masters de Golfo Embarcación número 58, la es Sandy, trabajando Marlín en línea Que se vaya, que se vaya, vaya lo llevamos Tranquilo, no, tranquilo, no, tranquilo, ya es nuestro ¿Tuyo? ¿Tuyo? Si ven enrayando Tranquilo, tranquilo Marlín azul liberado Marlín azul liberado Mi segundo Marlín en un día, gracias al Master Jackie Chan Amigos, Master de Golfo, el torneo de los campeones Amigos, estamos viendo lo que es la maniobra, el ambiente en este gran torneo, el master del golfo, el gran torneo de Marlín Y subiendo el Marlín, un precioso Marlín azul Nos lo reportaron, duraron más de dos, casi tres horas peleándolo Ya está en este momento en la borda, en la paneta En el espejo de esta embarcación La embarcación Macaira De Adrián Ponce Un empresario de la pesca deportiva de Veracruz Y la maniobra para subirlo a bordo Están haciendo ese trabajo ardo Y lo que quieren ahorita es batallar precisamente Porque cada kilo extra Les va a costar trabajo para subirlo a la embarcación La embarcación Macaira En este gran torneo De Masters del Golfo Ahí va, ahí va Pocos segundos, ahí va Un último jalón, el último esfuerzo Después de estarlo peleando Marlín a bordo Muy bien, ya está arriba La Macaira Amigos de Vive la Pesca Es un placer volver a saludarlos Navega Seguro Es el resultado de un esfuerzo conjunto Entre HR Asesores TACA Servicios y Equipos Náuticos Suzuki Marín Y Lanchas Argos Descubre de qué se trata Estamos viviendo la emoción de Masters del Golfo La segunda edición del torneo de Marlín Por lo que veníamos ya se cumplió Y estamos en línea con un Marlín Recuerda la Bolsa El Rugby One La Calcuta Y esta es la emoción La adrenalina Ya tenemos al pescador En este momento En la silla de pelea Paco Ruiz Avisúa Y nos está honrando A todos los pescadores deportivos Porque él es el responsable Y el primer promotor De este evento El primer paso De este proceso de pesca Es engañar al pez Para que se enganche Que le siga a embucharse Ese señuelo Para después pelear Esa es la segunda La segunda etapa Pelearlo Y vamos a acercarlo a la borda Si Dios lo permite La suerte te sonríe Paco Así es Les presento Al principal responsable De que este torneo Se esté llevando a cabo Un gran promotor De la pesca deportiva Que se ha convertido Paco Ruiz El líder de este equipo De Masters del Golfo Masters del Golfo Zábalo Y Masters del Golfo Marlín Marlín Atún Guajo Especies varias Especies varias Así es Bien Muy bien Estamos a bordo A la pesca deportiva Para que esto siga creciendo Día con día Y las nuevas generaciones Sigan disfrutando De lo que estamos viviendo Hoy en día Se ha echado a cuesta Esta labor de promoción Posicionar Se la está jugando Quiere posicionar Y está decidido A poner A Veracruz En la palestra De la pesca deportiva A nivel mundial Y aquí está la muestra Puerto de Veracruz Tiene un magnífico escenario Tiene magníficas instalaciones Tiene muy buenos pescadores Así que Vamos a coordinar Vamos a amalgamar Este esfuerzo Y a poner en alto A Masters del Golfo Así es Así es De promover Y de poner en alto A Veracruz A nuestro estado A nuestro estado Que nos ha dado mucho Y que otros Gente de otros lugares A nuestros pescadores Nos disfruten Y puedan disfrutar De lo que estamos disfrutando Y viviendo Hoy en día ¿Cuál es el principal objetivo De Masters del Golfo? De estos torneos ¿Qué es lo que esperan? Pues más que nada Buena participación Por parte de los pescadores Ajá Que haya una convivencia Que haya una desvaldad Y que esto siga creciendo Año por año Y como tú dices Dejar ese legado Para las siguientes generaciones Sí, no papi Disfrútalo Y sigue la pelea Este es el gusto Que da la pesca deportiva La ventaja Que se le da Esta es una lucha Cuerpo a cuerpo Utilizando una vara Y un carrete Todavía no está Escrita la historia La primera etapa Que es el enganche Ya se logró Ya lleva Diez minutos En la línea Y aproximándose Como parte de los candados De Master del Golfo Parte de los candados Les decía Es esto Y ese video Lo que se trata Es conseguir Es la segunda edición Lograr la credibilidad De este torneo Cuidar El buen desempeño De los pescadores Con ética Para atraer Muchos pescadores De todo el mundo A vivo todavía A mí le falta Sí se ve largo 120 Ahí viene abajo Sí, como 120 Estamos en la maniobra Del liderado Como les digo Una cosa es engañarlo Otra cosa es pelearlo Y viene la última De subirlo Estamos segurando Un animal de Más de 100 kilos 120 130 kilos Vamos a ver Si lo logramos Esta es la emoción De Masters del Golfo En el heroico puerto De Veracruz Está muy vivo Mal en azul Y está muy vivo Pero tiene que ser La presión Si no es lo que Lo va a sacar Si no agarra ahí Sí Sí Jálale un tirón Y va Para que se desgaste Jálalo Ya está arriba Calma Ya está arriba Ya está arriba Calma Ya está arriba Ya está arriba Vérono Vérono HR Asesores Y TACA Servicios y Equipos Náuticos En conjunto con Suzuki Marine Y con Argos Hemos encontrado La solución Para que nuestro sector pesquero Pueda desarrollar Sus labores En forma segura Y tranquila La importancia De los pescadores De que se vayan Tranquilos a trabajar Y regresen seguros A su casa Que su patrimonio Esté cubierto Lo hemos logrado A través Del desarrollo De una batería De productos especializados Para este sector En cuanto a seguros Para embarcaciones Motores Equipos Equipos En el mundo Equipos 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 Que cubren Los requerimientos De las leyes Que aplican Específicamente Para el sector pesquero La responsabilidad civil La protección A los arrecifes La protección A los viajeros La protección A los pasajeros Y usuarios De los equipos En fin Una serie de productos Muy específicos Que para este sector Son cruciales Para que el sector pesquero Pueda regresar A sus casas Con la tranquilidad de que su patrimonio está protegido 24 horas al día, 7 días a la semana. Líder tocado, velita, parece un marlin, un marlin. Líder tocado, vela, liberado. Esa es la emoción, master del Golfo, esfuerzo de Veracruz, aquí en el Golfo de México. Estamos nuevamente prendidos en la embarcación de Tim Cachorro, de Veracruz con otro marlin. Para cumplir con el requisito del objeto del día, embarcación número 12, Cachorro, con Beto Navarro en la caña. Beto Navarro al turno de la vara, batallando, pero lo va a sacar. ¿Qué es Beto? De la mano de Dios, antes que todo. No, chiquito, no llegue a 50. No, chiquito. ¿Qué es Beto? Dejame. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Estamos haciendo la maniobra de quitar el suelo para... Ya, ahí está. Ya, ya, ya. Lo primero. El objeto número 12. Marlin azul. Venga, venga, venga. Bien equipo. Vamos a cerrar este día. Excelente pesca. Un mani a bordo, uno liberado. Y así fue el sonar. Constante en el radio, en la comunicación. Muchos manis liberados. Recuerden que debe de existir una conciencia ecológica en este tipo de eventos. Si queremos posicionarlo como uno de los principales a nivel mundial. Bueno, acompáñenos. Vamos a la báscula. Vamos a ver cuánto pesa. Y recuerda, estamos en Masters del Golfo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conocido como Marlin azul. Tenemos 108.500. ¡108.500! Y así arrancamos el segundo día de Masters del Golfo. El torneo abierto de Marlin. Jorge Ortiz al turno a la vaga. Tratando de recuperar toda la línea que se llevó. Esperemos que sea un buen Marlin. Ha habido mucha actividad en este evento aquí en el puerto de Veracruz. La tabla llena. Muchas liberaciones como debe de ser para conservar las especies. Un Marlincito. ¿Qué es? Un blanquito, ¿no? Un Marlincito. Un Marlin. Es un blanquito, ¿eh? Un Marlincito blanco para que entre como Castanolibus. Para que cuente como Castanolibus hay que presentar el objeto del día. Somos la tabla número 7 de este día. Ahí va, Marlin liberado. Llevamos dos. Oye, ahora... Oye, juguera... Cercando el objeto del día. Estamos grabando. Vuelve un Rottenol. Vamos. No le cae. Coatures de Marlin. ¿Vuelve una de las masas, eh? ¿Eh? ¿No se ve igual? Es el control. No, ¿no? No le cae. ¡Suscríbete! 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 Cristian en el turno a la línea, a la caña y estamos prendidos con un marlin, no lo hemos visto, buen ambiente, diría yo, sensacional, muchas capturas, muchas liberaciones de que es de lo que se trata de administrar la pesca deportiva. Se siembra esta cultura de pesca deportiva, pero también la cultura del cacha release, la protección del medio ambiente. Hay una categoría especial de cacha release, con tres lugares, se le da una... muy buena, se le da mucha importancia. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya lo vemos! Un marlin pequeño, pero nos cuenta para cacha release. ¡Ahí está líder! ¡Ahí está líder, cuenta! ¡Bien! Si lo alcanzas a liberar bien, como debe ser. El número siete, mételo a cuadro. Complicación siete, vamos a retirar. El día de ayer se liberó un marlin, este es el segundo de este día. Se retira. ¡Bien! 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 En la categoría de cacha release, el segundo de este día. ¡Bien! 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 Amigos, vamos a terminar el segundo día de pesca. Ya se bajaron las líneas y nos vamos a dirigir a la báscula. Vamos a conocer a esos grandes ganadores y no me voy sin agradecer a este gran equipo, el equipo Cachorros. Paco, a ti lo personal, porque eres la bujía que está empujando este gran evento, la segunda edición del torneo abierto de Marlin de Masters del Golfo. ¿Cómo te sientes? La verdad, muy contento. Las expectativas que nos marcamos las superamos. Esperábamos tener 40 embarcaciones y al final recibimos... Se superó la expectativa. Se superó total y de pescadores también. Quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Y que los pescadores están confiando en el proyecto y eso habla bien de uno, ¿no? Y la verdad, pues, agradecerte a ti, Ricardo, por estar aquí con nosotros. Al contrario. El programa Vive la Pesca y sabes que estás invitado a la vez que empiezas acompañando. Ha sido un gran placer y un gran honor formar parte de este equipo, el equipo Cachorros. Me voy contento. Gracias a ustedes por haber sido nuestros anfitriones, haber dejado a la gente que sigue y vive la pesca y conocieran este ambiente. Gracias, equipo. Bueno, vamos a la báscula. Ya les mostramos cómo se vive la pesca y... ¡El Cachorro! El Cachorro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video